Espera, espera por favor, no te vayas. Permite que este día sea un día lleno de muchas bendiciones y que Dios te colme de su amor, de su paz. Hoy tú decides estar lleno del Espíritu Santo. Hoy es el día, un día especial para tu vida. Un día donde Dios te llena con su poder, con su presencia, con su amor y su misericordia. ¿Sabes cuál es el mejor día para tu vida? Hoy, hoy es el mejor día para tu vida. ¿Por qué? Porque hoy lo decido en el nombre de Jesús. Dilo, hoy decido tener este como mi mejor día. Y desde hoy empiezo a hacer hábito en mi vida que todos los días son días llenos de muchas bendiciones para mi vida, para tu vida. Entonces, declárate en victoria, declárate en bendición, declárate lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Una de las cosas que más me motiva como persona creyente en las cosas de Dios, que si estoy pasando por alguna prueba, que si estoy pasando por alguna vicisitud, que si estoy pasando por alguna necesidad, saber que Dios siempre está allí, brindándome el apoyo como Padre Celestial, dándome esa ternura y esa comprensión tan maravillosa que es nuestro Dios en cada uno de nosotros. Hoy deberíamos estar agradecidos. Por ejemplo, yo estoy agradecido. Hoy deberíamos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios por un día más lleno de armonía, por un día más lleno de alegría. Así que gózate, gózate, porque no todo el mundo amanece vivo. Y como tú amaneciste vivo hoy, gózate. ¿Sabes por qué? Porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando yo me gozo, cuando yo me gozo, vivo feliz. Y es que la felicidad la llama. Vente conmigo, vente conmigo. Llamo a la felicidad y le digo, hoy es un día donde Dios establece que me va a bendecir, que me va a llenar, que me va a dar de su amor. Un día lleno de muchas bendiciones en mi vida. ¿Sabes? No solamente bendiciones, sino también benevolencia. Compasivo. Dios, ayúdame a ser compasivo con el prójimo. Sí, donde haya amor, donde falte amor, yo podré entregar amor. Dar amor verdadero. Amor de paz. Amor sin fingimiento. Amor que salga del corazón, pero también salga de nuestra conciencia y nuestra mente. No un amor que sea por alguna necesidad. No un amor por interés. No. Porque ese amor con interés no es valedero. No. A Dios le encanta que ese amor sea sincero. Que sea transparente. Que lo que tú saques de tu alma. Que lo que tú saques de tu vida. Sea un amor. Un amor que te lleve a lo más íntimo con Dios. ¿Sabes por qué? Porque es que su palabra lo establece. Su palabra lo dice. Te amo con amor eterno. Y es que con amor eterno te ama Dios. Y por siempre, déjame decirte. No es un amor que tú vas a sentir de la noche a la mañana y que cuando te fallaron se acabó el amor. Pero, como dice la canción, se acabó el amor. No. Así no. Dios no lo quiere así. Dios quiere que, yo no quiere que tú le des migajas. Porque Él no te está pidiendo a ti migajas. Él le está pidiendo tu corazón. Él le está pidiendo tu vida. Y cuando Dios pide tu vida, entonces tenemos que dársela. Porque Dios, sencillamente Dios es Dios. Y es un Dios que es digno de gloria. Es un Dios que es digno de honra. Pero también es un Dios que es digno de mucha alabanza. Entonces, ¿hay que regocijarse en Dios? Claro que sí. Como lo dijo el apóstol Pablo, regocijaos. Otra vez digo, os regocijaos. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando uno entiende que el poder, que la gloria, que la magnificencia, es de ser Dios maravilloso. ¿Sabes? Nunca cambies tu forma de ser. Si Dios te coloca allá donde hay un poder, sé humilde. Sé sincero, sé transparente. Pero sobre todas las cosas, nunca cambies. Nunca cambies. Ni con aquel que es albañil, ni con aquel que está abajo, ni con aquel que está arriba. No. Mantente siempre siendo el mismo. Y verás como Dios, Dios dice en su palabra que Él mira a la persona humilde de cerca. Pero al altivo y prepotente lo mira desde muy lejos. Así que permítele a Dios que te mire desde cerca. ¿Sabes? Comienza este día con bendiciones, una alegría. Sonríele a la vida. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, compártelo. Dale la yale, corazóncito. Cristo te ama. Amén. No lo olvides.